¡Suscríbete al canal! ¡El mejor perfil acá! ¡Tapate! Andá de aquel lado bien, así no te toman de este lado. ¿Cómo sería? Sí, acá. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Este no. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no trajiste un LCD directamente? Sí, no es un CD como recién nos comentaba la señorita Nuria. No hace falta resaltar las equivocaciones. La gente se da cuenta sola. ¿Tenés razón? ¿Se da cuenta? Sí, ¿no? Y si no se da cuenta, hay que dejarlo pasar. Va para el viernes, va para el viernes, para el compact. Es que iba a parecer de no sea. No, va a parecer ella. Yo no necesito igual, raparito siempre. Claro. No necesito. Con el bailecito, está muy bien. Bueno, ¿cómo cuelgo esto? Bueno, el tema es el siguiente. Me hacen muchas preguntas sobre a qué altura colgar el LCD, cómo se cuelga, dónde conviene colgarlo, cómo lo cuelgo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un segmentito para explicar. En vez de darte exactamente la medida, voy a explicarte cómo se obtiene la medida para que vos entiendas cuál es la relación. Y la relación cuadrada, digamos. Algo así. ¿Oyeron hablar de ergonomía, ergonometría, antropometría, o... Ergonomía. 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 Bueno, eso es como la ciencia que estudia las relaciones entre las medidas, entre las medidas y el ser humano. Algo ergonómico, ¿qué es? Algo ergonómico es algo que está estudiado en función de tu cuerpo con respecto a las distancias. Para que te dé comodidad. A las medidas. Exacto. Por ejemplo, una buena silla, la relación que hay... Una buena almohada, una almohada ergonómica. Una almohada. Fundamental. O, por ejemplo, toda esa ciencia estudia por el tema del laburo, ¿viste? Para, por ejemplo, la silla, a qué altura te conviene que esté con respecto a la mesa para que no te duele la espalda. Bueno, nosotros vamos a hacer algo así. Pero para la tele. Vamos a hacer algo así para la tele. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vení. Sí. Es la única parte que sé que voy a hacer útil. Vení. Vamos a hacer así. Sí. Suponete que vos digas... A ver, viene Nuria y me dice, Damián, ¿a qué altura tengo que colgar el LCD en mi living? Sí. ¿Estamos? A altura, Damián. Entonces vamos a hacer así. Permiso. Ponete ahí vos. No, vos no. Vení acá, vos que... Ahí está. Vos vas a hacer el plasma. ¿Quién no está? Vos vas a hacer el soporte del plasma. Vení. Él es el soporte del plasma. ¿No es tanto? No, bueno, ahí vamos a ver. El tema es así. Vamos a medir. Si Nuria mira el plasma a esta altura de los ojos, se proyecta como una especie de línea, como una especie de línea... como una línea imaginaria, ¿no? Sí. ¿Qué es la línea más cómoda para ver el LCD? La línea de tus ojos, ¿sí? La proyección de la línea de tus ojos. A la altura de mis ojos es donde veo la cara de Castillo diciéndome buen día cada mañana. A la altura de tus ojos... A la altura de mis ojos. A la altura de tus ojos debería estar el centro, el eje del LCD. Es decir, las palabras te ve a la altura de mis ojos. Exacto. O sea, por ejemplo, te imaginas acá, trazamos como una especie de diagonal, acá está el centro y ahí es donde debería estar colgado el plasma. O sea, yo voy a medir más o menos... Más o menos. La línea de los ojos... Si es alto o más bajo, ¿cómo haces? Es que el promedio... Es un promedio, porque además te comento... Te comento lo interesante. ¿Sabías que el torso de la gente siempre es parecido? Lo que cambian son las piernas. O sea, si un tipo mide... Como la mentira, que tiene patas cortas. Claro, algo así. Si alguien mide un metro noventa y cinco, un metro dos metros, lo que te hace diferente son las piernas, no el torso. Piernas lacas. Entonces, si vos estás sentado, pongo a alguien de un metro setenta y cinco, metro ochenta y cinco, metro noventa, más o menos siempre el eje de la visión va a estar... Sí, no es exacto, pero es una diferencia de cinco... Quedate que estás bien ahí. Sí, sí, yo lo voy. Queda bien el soporte. ¿Cómo lo ves? Bien. Bueno, entonces suponete... Queremos un soporte móvil. Podemos moverte un poquito, ¿viste los soportes móviles que se tuercan? Estamos más o menos a un metro catorce. Sí. ¿Estamos? Entonces, esa sería la medida donde vos deberías... Un metro catorce del piso. Exacto. Siempre se mide del piso hacia el... Hacia el eje de la tele. No desde el techo. No. Bueno, porque puedes medir... Bueno, ahora debería medir acá. El eje de la tele. Entonces, iríamos ahora, vamos a poner... Vamos a colgarle plasma, ¿vale? Sí. Entonces sería un metro catorce... ¿Viste la carrera de arquitectura? Sería un poquito más alto. Si yo tengo que colgar el LCD de mi cuarto, voy a donde me... A ver, ¿dónde esté? Acá tirá, lo quiero ahí. Ahí está bien. Sí, ¿estás bien? No, pero más o menos se cuesta. Puedo ser arquitecta. Puedo ser arquitecta. Mirá, vos cargame, vos cargame, pero imagínate, si hay muchos LCA, y tengo imágenes, que los cuelgan acá. Entonces vos empezás a levantar la casa y te empieza a doler el cuello. Sí, lo sé. ¿Y lo sabes? Pero ¿y por qué la gente lo cuelga alto? ¿Y porque le debe ser más cómodo? ¿Porque le debe gustar? Estéticamente la medida. La medida exacta es al eje, al eje, bajá, bate, colgador, baja. Bueno, supongamos, supongamos que esto mismo sucede y en vez de colgarlo en el living, lo tenés que colgar en tu dormitorio. Sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, ponete en una cama. Yo, paparruchada, como la que hacemos, no voy a hacer cama. Bueno, entonces suponete que esta es una cama. Las camas generalmente son un poquito más altas que los sillones y pasa exactamente lo mismo. Acá. Se mide. También tenés que tener, permiso, ¿no? Tenés que tener en cuenta que si vos estás acá, tenés tus pies que van a tapar la tele, ¿no? Acá comemos a veces también. Sí. Iría un poquito más arriba. Más arriba de los pies. Más, 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 más. No le des la espalda a la cámara, Castillo, por favor. Sí, pero en este caso lo tengo que hacer. No, pero mira, sale bien, ¿eh? Está justo. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Sí, muy bien. Ahí está. Entonces, bueno, si estás así... Que hay bien de soporte, ¿verdad? Si estás... Tirate, tirate por acá. Mentira, ahí está, ¿ves? Entonces estás así, tenés que contar que también tenés tus pies que si lo ponés bajito va a tapar la tele. Va a tapar. Entonces, bueno... Los subtítulos te tapan. Te tapa los subtítulos. Bueno, si sos petiso, tenés pies más cortos, o sea que no te lo estás tapando. Bueno, escúchame. Y te tiene un tipo. Lo mismo pasa con un cuadro. ¿Viste? Cuando me preguntan... Porque acá hay gente que necesita un cuadro sin óptico. A la altura de tus ojos, en línea recta a tus ojos, tenés que colgarlo. Si lo vas, si estás comiendo, a la altura de tus ojos donde estás comiendo... ¿Esto vos lo hiciste solamente para acá? No hay medida posible. No hay medida, perdón. No, me están hablando cruzados. No, yo no entiendo nada. Es que ya habla con la... Me habla con la... Él está acá. La gente no escucha lo que dice Nuno. Claro, perdón, perdón. Pará. Pero nos transportan las preguntas de la gente. Dale, a ver las preguntas de la gente online. Dice, ¿hay medida o no hay medida? No hay medida, en la altura de tus ojos. Es verdad. ¿Qué es un metro catorce? ¿Por qué un metro catorce? ¿Un metro catorce más o menos o no? No. Sí, esa es la medida. Pero va a depender de tu sillón porque si tu sillón es un poquito más alto va a ser un metro dieciocho. Entonces me decís, ¿hay medida o no medida? Lo que determina la medida es la ergonomía de los muebles y de la fisonomía que vos tengas en la medida. Igual estás metiéndole palabra difícil cuando es simple. A la altura de tus ojos. Te sentás y ya está. Porque si vos cambias la silla en tu casa, ¿qué hacés? Y son más altas o más altas. No, las sillas son más parecidas. Si cambias el sillón. El tema es si dormís en una bucheta o si dormís en una cama consumiera así o si dormís en... Me gusta ese soporte. ¿Viste ese gira? Ese gira para las dos habitaciones. Esto es lo que no hay que hacer, ¿ves? Esto es lo que no hay que hacer, mirá. Tan alto. ¿Ves que lo cuelgan arriba? Este, por ejemplo, es un desastre porque lo que hacen es... ¿Por qué arriba no, viejo? Arriba está bueno. Pero te duele el cuello después. Ahora, en muchos hoteles la ponen arriba. ¿Por qué? ¿Para qué? En los hoteles más. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo ponen arriba? No te voy a contestar algo chancho. ¿En qué hoteles? Yo te dije lo mismo. ¿En la posición sería? No. Yo te dije lo mismo. En los hoteles más. ¿Por qué? En los hoteles, hoteles... No, en realidad... Están en un mueble, bien. No, no, no. No, no. En Asil tienen un montón. Sobre todo en los hoteles del interior. Porque no está pensado. Porque en realidad, en realidad no es cómodo mirar una tele en una esquina de un dormitorio. Lo mejor es mirarlo, lo más cómodo es que el cuerpo esté tranquilo, que el cuerpo esté en una buena posición y que tu eje mire la tele en línea recta. Cuando lo ponen arriba muchas veces es porque es más fácil o porque el cable llega más fácil. Ah, por el cable. Porque en realidad no debería. No debería. Lo mejor es siempre que esté alejido la visión. Entonces, aleje de la visión. Mientras tanto, Susana Reynoso se va preparando. Exacto. Aleje de la visión es entonces el tema de... Aleje de la visión el tema del día para colgar tu plasma. Y bueno, estas son las cosas que no hay que hacer. Para el dormitorio, para el living, para donde sea, siempre aleje de la visión. Siempre aleje de la visión. Soporte. Y lo mismo pasa con los cuadros. Soporte. Que esté pegado a la pared o que salga un poquitito. Mirá, ahí traje unas fotos. Hay unos soportes increíbles ahora. Yo recomiendo los que tienen brazo móvil. Tienen tiqui, tiqui. Sí, además, hay unos brazos móviles ahora que como que prácticamente vos podés despegar el plasma más de medio metro de la T. Y entonces lo podés mover así. Lo podés girar para donde querés. Y hay unos brazos que incluso... ¿Ves? Este tipo de este. Hay unos brazos incluso que los podés como orientar en otra posición. Estos para mí son los mejores. La verdad que no hay mucha diferencia. Hay poca diferencia de precio entre un brazo móvil y el brazo fijo. la vida útil que tienes para siempre, lo matás una vez otra. Bueno, te quedo bien, ¿eh? Pareces Kiko, te voy a decir con la cara. Gracias, Kiko. Comiendo un caramelo. Gracias, Kiko.